Miqui Se están levantando, se están lavando para empezar su jornada de felicidad No su jornada laboral, sino su jornada de felicidad Miquito, siempre juntos, no son hermanos, ni son pareja Son residentes en el hogar y viven juntitos, me encanta un machito y una hembra Ella esterilizada para que no tenga tumores de mamá, no tengan bebés para controlar la natalidad Y cada uno que vino de un accidente y de una situación diferente Y al final, oye ese es mi dedito, Andreu Chiquinina ha bostezado Me encantaría coger la imagen de cuando ella bosteza Porque entonces os vais a enamorar mucho más Andreu, esto de que os dan pequeños mordisquitos no es que os quieran morder Es su forma de interactuar Entre ellos también lo hacen Es como las gallinas cuando tocan con el pico Que tienen ahí mucha sensibilidad Y quieren ver la textura, interactuar con nosotras La gente dice, me pican No, no, interactúan con la herramienta que tienen de su cuerpo Que tienen más poder El tacto, el gusto, el olfato ¿Verdad? Pues allá las pasa igual también Los humanos son los únicos o casi los únicos que utilizamos tanto las manos Bueno, y yo la boca Para besar Hola mi amor Mi chiquitita No sé si la estoy enfocando bien A ver, a ver Miquito Miquito ven, es hora de jugar Miquito Ven aquí chiquita Ay chiquita Ay chiquita bonita Ven aquí mi vida Ven aquí Mi niña bonita A ver Miquito Venga Deja a tu hermana travisote Mira que travisote es Ay que travisote mi rubio Oye, oye Como la he hecho Ahora vamos a por más comida Miquito Pero antes quería jugar un poco con vosotros Y daros los buenos días Como se tiene que dar Con besitos Y con caricias Miquito Miquito tiene más genio cuando se levanta Si le interrumpo a mediodía A ver Si le interrumpo a mediodía Me hace sus ruiditos Como Y me empuja con la manita Como fuera Que estoy durmiendo Sin embargo Andreu Ya sabéis que es una Nena muy familiar Y la encanta Da igual la hora que la despierte Esta es su casita Su chalet Bueno Os dejo que vamos a disfrutar Un poquito juntas